La Fuerza de la Fuerza El amiguito aún y ella agarraza su mochila Mi marquen Es que necesitan otro tipo de extensión Sí, porque se vuelve a encender A la otra de la tienda ayuno, ¿no? Voy a cerrar la bodega Y ya les pasé una Sí, sí ha encendido Están sacando las cosas todos Todos van sacando sus cosas Gracias